Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, damos comienzo a este tercer webinar en el marco del proyecto I034 de dinámica de uso y cobertura del suelo a través de sensores remotos ópticos y de radar. Hoy la presentación va a estar a cargo de Alejandro Pesola y Gabriel Caballero, que van a hablar de clasificación de cobertura de suelo para un valle irrigado a partir de series temporales de datos SAR en banda C con Sentinel-1. Así que, bueno, bienvenidos y cuando quieran, Alejandro y Gabriel, podemos dar comienzo a la presentación. Bueno, gracias Santi, buenas tardes. Entonces, como ahí anunció Santiago, soy Alejandro Pesola, trabajo en el INTA de Hilario Azcazubi, en el área de SIG y Teledetección, y soy licenciado de Geografía. ¿Gaby? Bueno, yo soy amigo de la casa, así que esta es una charla amena. Soy Gabriel Caballero, trabajo en INVAP desde hace ya unos años, y en la Universidad Blas Pascal como investigador docente. En los últimos tiempos, he pasado por las plataformas satelitales SACDES, AOCOM y los ARSAT, y en el último tiempo me he transformado en una especie de analista de teledetección en busca de nuevas aplicaciones y de nuevas oportunidades, sobre todo en el segmento de radar, no es cierto, de la teledetección activa. Así que bueno. Bien. A ver, vamos a plantear nuestra agenda, ¿sí? De trabajo como para ordenarnos. La idea es tratar de ser lo más prolijo posible, que es lo que a mí más me cuesta. Pero bueno, por eso nos planteamos esta breve agenda en lo que nosotros vamos a ir describiendo, ¿sí? La idea es, como ahí plantea Gabriel, hacerlo lo más amena posible, lo más coloquial, porque estamos ahí entre amigos, así que no va a pasar nada. Un poco la idea se plantea en el Valle Irrigado, que son aproximadamente 500.000 hectáreas, de las cuales se riegan 130.000 hectáreas, y uno de los cultivos principales es la cebolla, y a veces nos planteamos a nivel de producción, de Producto Bruto Interno, desde el partido o el departamento, la importancia que tiene ella, ¿no? Por ahí, y aquí planteamos las zonas cebolleras a nivel país, y la importancia que tiene por la cantidad de superficie en la cual se siembra, tanto en Buenos Aires como casi en la parte este de Río Negro. Otro de los cultivos importantes que empezó a tener mucho auge en la zona fue la generación de aceites de girasol alto oleico, con grandes rendimientos, debido a una gran influencia de fotoperiodos importantes, largos, con muy baja nubosidad, y eso le da la posibilidad de generar aceites de muy alto tenor graso, que lo está haciendo representativos en la zona. Y partiendo de eso, también las semilleras vieron la posibilidad de generar sus híbridos y sus variedades aquí en la zona. Entonces, eso también ha causado un impacto importante, debido también a que tiene que tener una distribución, no tan, o sea, una distribución en la parte de semillas, de lotes, que no estén contiguos con la siembra de otros cultivos, por ejemplo, con un girasol para la producción. Entonces, por ahí, eso ha generado una dinámica de movimiento importante en el valle. Por eso, eso nos planteamos, ¿no? Son los dos productos más importantes dentro del valle que necesitaríamos tener un valor importante en la superficie para determinar esto, ¿no? Lo que nos surge, el riego, los insumos y la mano de obra. En el riego, por ejemplo, podemos decir que la cebolla lleva entre 18 y 20 riegos, según cómo nos acompaña el tiempo. Y cada uno de esos riegos tiene aproximadamente, se riegan casi 100 milímetros por hectárea. Si sacamos la cuenta, que hay aproximadamente 16 mil hectáreas, lo que es el recurso agua es importantísimo. No solamente eso, sino también los insumos, como pueden ser los fertilizantes, que llevan en un promedio de entre 500 y 600 kilos de uria por hectárea. Ahí estamos viendo eso. Entonces, por ahí, el girasol tiene menos demanda tecnológica, en el sentido de riego, pero también tiene su importancia. Entonces, eso hace al producto bruto de la cebolla y el girasol algo predominante e importante para tener en cuenta. Bueno, listo. Y ahí nos planteamos los objetivos. El objetivo del trabajo, que creo que ya lo voy resumiendo, era determinar la potencialidad de la utilización de series temporales con datos SAR en banda C de alta resolución de Sentinel para la clasificación de diferentes cultivos irrigados en el Valle Bonaerense del río Colorado, Buenos Aires, Argentina. Esa es la importancia y la idea. Y en esto, bueno, empezamos a convocar a los especialistas. Uno de ellos era Gabriel, que en su momento estuvo haciendo su maestría, su especialización en la Universidad de Valencia, en el cual también nos has dado una mano importante y estamos trabajando en contacto con ellos a raíz de todas estas nuevas metodologías, nueva aplicación, nuevas herramientas, que para nosotros, lo que hemos venido trabajando mucho en óptico, por ahí, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, si tengo que decirlo, nos pasa el agua, ¿no? Porque es como todo un nuevo descubrir de cosas que los que venimos haciendo óptico, por ahí es un poco complicado. Y para situarnos, para aquellos que no conocen la zona, ahí es, nosotros determinamos un área piloto, para no hacerlo en extenso, en las 500.000 hectáreas, de 50.000 hectáreas, en los cuales esto nos demandó y nos demanda bastante trabajo de campo, en el cual, ahí si vemos donde dice base de datos de medidas in situ, son transectas y recorridas que hacemos todos los años, de dos a tres veces por año, o por ciclo de cultivo, ¿sí? Ya que se monta entre un año y otro, ciclos de cultivo de la cebolla de ciclo largo, se nos monta entre agosto, septiembre y febrero, donde ya se cosecha, ¿sí? Entonces, bueno, en eso hacemos nuestra recorrida y vamos tomando las observaciones de uso y cobertura de los suelos. Y no solamente eso, sino que a través de otras tecnologías, en el caso de un modelo digital de terreno, en el cual ahí Gabriel y nosotros ahí le pusimos, hizo el DEM y le pusimos la red de drenaje, porque aquí como es un área irrigada y se lleva mucho riego, mucho volumen de agua, base a las napas, y para evitar el tema de salinización de los suelos, hay una red de drenaje principal, que es la que estamos viendo, pero también hay terciarias, ¿no? O parcelarias, que es importante. Y para eso también tenemos la suerte de tener un mapa de uno en 50.000 para la zona del valle. Que esto es complejo, el tema de los mapas de suelo en las zonas irrigadas, porque por ahí cuando se clasificó un tipo de taxodromía de suelo, luego ocurrió una disturbación un disturbio de los hombres en el sentido de trabajar esos lotes, de nivelarlos, de cortar suelo, de mover suelo, y por ahí de cortar horizontes. Entonces por ahí la clasificación pristina originaria ya deja de ser, por lo menos para el lote. Pero para nosotros era importante reconocer qué tipo de suelo es era y dónde se mueve la cebolla. Aquí, en estas instancias, lo que primero estábamos trabajando hasta que dejaron de tener información a partir del 2018, ya no teníamos imágenes de spot. Entonces ahí ya se nos complicó un poquito, porque gran parte, no solamente de las recorridas que hacíamos y que hacemos, sino que también luego, después de la cosecha, analizábamos las imágenes de alta resolución viendo sus texturas. Aquí también, esto cabe destacar, que parte del trabajo lo estamos haciendo con Corfo, que es la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense, en el cual Samantha, que bueno, debe estar ahí, me parece que te vi, es la que se encargó de digitalizar las parcelas de las 50.000 hectáreas. gran trabajo, y fíjense que hizo 13.000 polígonos, en los cuales no solamente digitalizó las parcelas, sino los préstamos de los canales, de los desagües, o sea, tomar lo que realmente neto de producción. Entonces, partiendo de eso, luego de nuestra recorrida, y viendo las texturas a través de las imágenes spot, generalmente la pancromática, o hacemos la fusión, veíamos, como se puede, por ahí se puede apreciar, las distintas texturas, como, una vez cosechada la cebolla, se hacen en pilas, o ahí, como se ve en la primera foto, a ver si puedo mover el mouse, como se ve aquí, en, esto es una cosecha mecánica, entonces, esas texturas se pueden lograr diferenciar, y no solamente eso, sino también algún otro de coberturas que nos indica qué tipo de producto es lo que tuvo, ¿sí? Así que, bueno, eso, entonces, trabajamos en dos, con recorridas a campo, ¿sí? Un poco, como lo hacemos habitualmente, ¿no? La recorrida, la transecta, punto de GPS, izquierda, derecha, si dudábamos de qué cobertura había, no se toma, directamente, no se toma esa, esa observación, en algunos casos, se toman fotografías, como para tener, pero bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo, en, las recorridas a campo, ¿sí? Una vez hechas las recorridas a campo, ¿no? En este caso, en particular, movemos los píxeles desde la calle, porque tenemos que hacerlo desde todas las vías de comunicación, y cargamos nuestra base de datos, ¿no? va teniendo una dinámica ya de varios años, en la cual, este, podemos tener esta transformación, ese dinamismo de los cultivos, porque, generalmente, la cebolla no se puede hacer monocultivo, una cuestión, este, sanitaria, así que, bueno, vamos viendo la dinámica, y hacia dónde se dirige el tema de los cultivos, ¿sí? Pero bueno, ahora un poco le doy la aposta a Gabriel, que es el especialista y el que más sabe, así que, Gabriel, adelante. Bueno, Ale, muchas gracias, gracias por la introducción, bueno, nada, prendo la cámara, así me ven, no porque sea muy elegante, sino porque, bueno, pueden ver los gestos que hago mientras hablo, si estoy agarrando muy fiero, se van a dar cuenta. Así que, bueno, tuve la suerte, como dijo Alejandro, de conocerlo, a él, allá por el 2017, y junto con él, a un grupo muy bueno, maravilloso, de personas y profesionales, que muchos están presentes aquí, ya vamos a nombrar seguramente, y bueno, yo estaba trabajando con series temporales para un poco predecir el comportamiento del ciclo fenológico del trigo y del tomate en la región de Foggia, en Italia, y bueno, la gente de la Universidad de Valencia me puso en contacto con Alejandro, así que, curiosamente, desde España, yo estaba en contacto con Argentina, trabajando por temas de cebolla. Bueno, y empezamos a caminar, ¿no?, a esto de entender el cultivo, de su naturaleza, Alejandro nos pasó mucha información muy valiosa de campo, y empezamos a observar con radar qué es lo que veíamos sobre el cultivo de cebolla, sin saber quizá lo que podríamos lograr, o bueno, sin tener bien en claro cuáles eran los resultados a los cuales íbamos a arribar, pero sí sabíamos, como dijo él en la primera parte, toda la relevancia del cultivo de cebolla para la región. Entonces, bueno, en ese transitar, uno, lo primero que trae a colación es la diferencia que quería marcar dos o tres slides del tema radar, en cuanto a la diferencia entre los sensores de tipo activos o pasivos, siendo los sensores pasivos, miren la radiación, digamos, que es dicho de una manera simple, reflejada en la superficie de la Tierra y de la radiación solar en todo el espectro de longitud de onda que el Sol puede dirigir y lo que nos llega al sensor con las atenuaciones que la atmósfera impone en el medio, bueno, con un montón de consideraciones, pero digamos, el sensor es un receptor que recibe la energía que refleja el Sol en la superficie terreno. En cambio, el radar es un elemento que se llama de teledetección activa, porque tiene la capacidad de transmitir una onda, un impulso electromagnético y medir cuánto es esa reflexión hacia el sensor. Es decir, cuánta energía vuelve al sensor y esto está en función de los constituyentes de la superficie en la cual la energía está rebotando, valga la palabra. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí quería nombrar algunas ventajas de la teledetección radar y claro, vamos a nombrar algunas desventajas. Podemos nombrar una detección en toda condición climática, es decir, tenemos baja sensibilidad a las nubes y a lluvias ligeras, esto es muy importante, muy importante, porque en regiones sin llegar a extremos como Ecuador o como en cierto Europa en las zonas altas, sino en el mismo valle de Hilario Escazui, en Villarino, donde digamos hay gran cobertura de nubes, hablaba con Alejandro ayer de que no sé, me acuerdo, en tres, cuatro meses había una sola imagen de Sentinel-2 en el óptico que fuera libre de nubes, entonces esto es realmente importante si queremos desarrollar metodologías de monitoreo de cultivos con técnicas de teledetección. Bueno, modo diurno y modo nocturno, eso está sobreentendido, es decir, si ya no nos importa la iluminación del sol, podemos hacer una teledetección tanto de día como de noche. Hay baja sensibilidad a los constituyentes atmosféricos, esto va a estar siempre, todos estos fenómenos que voy nombrando están en función de la longitud de onda con la que trabaje la señal radar, pero en general hay baja sensibilidad a los constituyentes atmosféricos cuando en el óptico realmente puede llegar a ocasionar severos trastornos los constituyentes atmosféricos. Existe una sensibilidad que en los sensores ópticos no a las propiedades dieléctricas de la superficie, es aquí donde vamos a ver el fruto de poder determinar la humedad del suelo, la cual está intrínsecamente relacionada con la constante dieléctrica de los materiales que constituyen el suelo. Podemos hacer una medición precisa de la rugosidad de la superficie, en algunas aplicaciones se puede medir la velocidad del viento marino, por ejemplo, determinar derrames de petróleo con radar, es justamente por este fenómeno de que el petróleo tiene una rugosidad distinta a la del agua, entonces se puede detectar con facilidad. Podemos hacer mediciones de distancia, interferometría, composiciones estructurales tienen que ver, algunos índices como el NDVI que funcionan muy bien y son ampliamente utilizados, son un poco independientes de la estructura de la vegetación. En cambio, la señal radar no, eso a veces va a ser bueno y a veces va a ser bueno, que sea más trabajoso digamos el entorno, pero termina siendo una ventaja. Y hay una penetración superficial en función de la longitud de onda que podemos atacar de acuerdo a la longitud de onda distintos sectores de la vegetación. Digamos, la cubierta vegetal si estamos en banda X, la zona media si estamos en banda C y bueno, el tallo y un poco la superficie de terreno si estamos en banda L, como en el caso de Saucón. Bueno, vamos a la siguiente. Algunas inconvenientes o desventajas que presenta la teledetección activa de tipo radar. Bueno, que esa interacción con la superficie es compleja. Ya vamos a ver cuáles son uno de los principales problemas que suceden. Es compleja porque depende de muchos parámetros como la estructura de donde está rebotando la señal y la composición de la materia con la que está hecha la superficie y eso tiene que ver con su portante y eléctrica. Aparecen efectos de speckle que ya vamos a ver, efectos de la topografía y bueno, reducidad de la superficie son todas cosas que influyen en la señal del radar y que hay que tener en cuenta si queremos trabajar con precisión. Vamos, vamos a la siguiente. Aquí en este slide quería presentar un poquito la diferencia mientras el sensor óptico observa en el nadir perpendicular en el radar se produce un fenómeno que se llama ambigüedad del rango con lo cual no somos capaces de discernir la distancia de dos puntos que están equidistantes de ese nadir si miráramos en un sentido perpendicular. Entonces el radar mira de lado en la figura de la izquierda dice estamos viendo cómo mira digamos de costado el radar y cómo emite un pulso electromagnético ese pulso rebota en la superficie a la cual estoy iluminando y vuelve al sensor y en la figura de la derecha se ve un poco más la geometría de la adquisición donde está el ángulo de mirada bueno, cómo se desplazan los pulsos hacia el swap del satélite donde está la pisada o el footing y hay una línea donde está la trayectoria del satélite. Entonces vamos a ver que en las pasadas que son de una órbita ascendente el radar dependiendo de qué región estemos observando va a mirar hacia la derecha y si es descendente va a mirar hacia la izquierda con lo cual va a haber una diferencia en los ángulos de ataque de esa señal y va a haber una diferencia de recorrido con lo cual eso tiene que ver o hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis con saliones radales. Vamos al siguiente. aquí sin entrar en mayores detalles pero bueno la resolución del radar que es bueno tenemos dos parámetros básicos la resolución en rango y la resolución en azimut en azimut porque como dijimos como mira de costado es cuando en el dibujo estamos viendo el ángulo beta que forma digamos entre dos puntos de observación y eso tiene que ver con la longitud de onda lambda sobre un parámetro D que ese parámetro D está dado por las características constructivas de la antena se nombra como apertura o directividad de la antena que está absolutamente relacionado con las dimensiones de la antena entonces vamos a ver que la resolución en rango es inversamente proporcional a ese parámetro con lo cual mientras más grande mientras más chica sea la la directividad de la antena digamos mejor va a ser esa resolución en rango y lo que estamos buscando es que como decía poder disanir dos elementos que están disjuntos en la superficie lo cual nos lleva o nos llevaría a tener una antena de gran tamaño y ese es el caso donde surgen técnicas de escaneo no nos vamos a meter en ese tema pero donde surgen distintas técnicas para simular el comportamiento de una antena de mayor tamaño y eso se llama el radar de apertura sintética es decir sintetizar electrónicamente una antena que se comporta como si tuviera una antena lineal de las dimensiones que me dan la ecuación de la resolución que yo estoy buscando esa es un poco la cuestión de la apertura sintética y en el caso de la resolución en rango es decir cuán separados están están dos puntos imaginemos hay un caso más sencillo un radar de vigilancia un radar secundario de un aeropuerto y quiere detectar dos aeronaves que están distantes cierto distancia ¿no es cierto? que medían tiempo porque es el desplazamiento de la onda electromagnética y queremos ver cuál es la resolución en rango cuál es la mínima distancia que el radar puede detectar está dada esa resolución en rango por el tiempo de ida y vuelta del pulso que emite el radar y la duración del pulso es inversamente proporcional a su ancho de banda a la energía que tiene ese pulso y bueno entonces aparecen técnicas de modulación para meter mayores componentes espectrales en el pulso y de esa manera poder reducir la resolución en rango pero bueno esa resolución en rango como de nuevo es algo muy electrónico muy propio del radar pero que viene en este caso a definir un poco la plantilla o sea la mirada que el radar tiene sobre la superficie que estamos observando vamos a la siguiente aquí en este caso les presento una imagen radar procesada de la zona de estudio con todos digamos las correcciones que debe tener una imagen del tipo radar sin digamos el último filtro que sería el filtro de Speckle y ven ese efecto como de sal y pimienta que tiene la imagen del radar bueno ese efecto viene dado porque como estamos hablando de la interacción de una señal electromagnética con la superficie del terreno imaginemos un campo homogéneo como está dibujado en la foto de la izquierda imagínese un cultivo o lo que fuere sobre inclusive sobre el mismo lote de cultivos vamos a ver que algunos puntos brillan más y otros menos entonces uno se pregunta si el cultivo es uniforme ¿por qué debería yo encontrarme con puntos más brillosos o menos brillosos? que eso tiene que ver con la intensidad de señal que recibo bueno la respuesta es la siguiente los elementos dispersores que están en la celda de resolución para cada uno de los píxeles tienen una geometría de adquisición es decir el sensor se va desplazando va iluminando hay distancias entre cada uno de los píxeles y el sensor que tienen que ver con cambios de fase entonces cuando hago la suma de estos vectores que son amplitud y fase como vemos ahí dice una combinación destructiva lo que termina pasando es que en algunos casos esa combinación da una resultante como si sumara vectores en la celda de geometría mayor y en otros casos la resultante es destructiva y la la amplitud digamos la resultante del vector es mínima con lo cual para una zona homogénea tengo píxeles que los voy a ver blancos para que la redundancia con mucho brillo con mucha intensidad de señal y píxeles que los voy a ver más oscuros claro está que esa esa variabilidad está cotada dentro de cierto rango pero hay variaciones dentro de un lote inclusive cuando el lote es homogéneo eso hay que tenerlo en cuenta y el especle es un ruido inherente es un efecto que está siempre presente en la señal del tipo radar y bueno tenemos que saber cómo cómo lidiar con eso y conocer los filtros que hay para tratar de atenuar el efecto a sabiendas que estamos perdiendo resolución cuando atacamos este problema vamos a la siguiente bueno aquí hay una forma la forma que más se utiliza para digamos una de las primeras para para aliviar el efecto de especle es promediar si tengo un píxel que es de un campo de cebolla bueno hago un promedio de su valor con los nueve píxeles que forman una matriz 3x3 alrededor del punto y de esa manera estoy reduciendo esa variabilidad vemos que la distribución de probabilidad del valor de coeficiente bass-cutter en una celda de resolución tiene una distribución de tipo gamma y aquí en la figura de la izquierda lo que vamos viendo es que a medida yo aumento el número de lux es decir la cantidad de imágenes o pasadas por el mismo píxel que utilizo para promediar la distribución se hace más estrecha y me arrimo más al valor digamos de media del valor de píxel ¿no es cierto? claro está que bueno el número de píxel como todo promedio y mientras más grande sea la cantidad de vecinos que hay alrededor del píxel más voy a estar perdiendo la resolución espacial que bueno es tan deseada en ciertas oportunidades sobre todo cuando los lotes son pequeños bueno vamos a la siguiente aquí quería presentar una imagen ¿no es cierto? de 1994 sobre el río Tiber bueno se ve como como en uno de los casos está el efecto de sal y pimienta y en el otro está atenuado ese efecto de sal y pimienta es decir están promediados los píxeles elegí este ejemplo porque es bien bien marcado quizás se nota bastante el efecto de reducción de la speckle y bueno eso es algo que tenemos que tener en cuenta vamos a la siguiente bueno aquí ya entramos en alguna de las del procesamiento que nos planteamos para hacer este trabajo esta es la cadena estamos viendo la cadena de procesamiento y ya les cuento la imagen que estamos viendo a la izquierda que como estarán viendo se ve bastante más linda que la que se ve anteriormente con speckle justamente quería generar este contraste entonces para hablar de lo que hicimos en el trabajo es decir partimos de una serie temporal de imágenes de sentinel 1 ¿cierto? y aplicamos una cadena de procesamiento que es típica y está estandarizada que empieza por aplicar los algoritmos de órbita para corregir digamos la posición digamos del vector del satélite en cuanto a la orientación con el terreno a un montón de cuestiones que tienen que ver con la geometría de la adquisición se remueve el ruido térmico de la señal inherente a la electrónica de la antena y los transmisores se hace una calibración radiométrica una corrección del terreno porque amigo como mira lateralmente hay toda una distorsión geométrica que hay que corregir luego se hace un recorte de la escena observada y después armamos de lo que se llaman dos stacks de polarizaciones el radar tiene dos polarizaciones en el caso de Sentinel-1 con el que estamos trabajando que tiene que ver con cómo emite la energía la antena del radar a ver hay modos por ejemplo si 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 pensamos en una antena de una radio difusora o una antena de un automóvil verán recordarán que la antena va en el techo y está digamos en modo vertical esa es una antena que transmite polarización vertical que tiene que ver con el sentido de cómo baja el vector campo eléctrico como sale desplazado de la antena hacia el espacio y si pensamos en una antena de tipo televisión vamos a ver que los elementos radios de la antena están horizontales y eso tiene que ver con una polarización horizontal del vector campo eléctrico entonces el radar lo que hace es transmitir en ambas polarizaciones y recibir en ambas incluso las cruzadas es decir transmite una polarización vertical recibe vertical y la recibe horizontal es decir recibe señales que se han cambiado de polarización fruto de haber rebotado en la superficie de tierra y digamos en el caso de Sentinel no están disponibles pero podría transmitir horizontal y recibir vertical entonces tenemos cuatro polarizaciones transmito vertical recibo vertical transmito vertical recibo horizontal transmito horizontal recibo horizontal transmito horizontal recibo vertical bueno se habla de que la horizontal vertical y la vertical horizontal son muy parecidas y lo que es vertical vertical horizontal horizontal es decir donde el vector no sufre alteraciones de cambio de sentido son polarizaciones que tienen que ver con las superficies construcciones asfaltos techos de casas se habla de una retrodispersión superficial mientras mientras que los cultivos son los únicos que producen ese cambio de fase es decir ese cambio de polarización que transmiten una polarización recibo en otra y se habla de una retrodispersión volumétrica entonces vamos a saber que la polarización vertical horizontal es más apropiada para el seguimiento de los cultivos mientras que la vertical vertical para lo superficial ahora bien el conjunto de ambas abre un abanico de posibilidades para justamente para explotar la información que está disponible ¿bien? entonces una vez que se tiene ese coeficiente de retrodispersión de Vascate como se llama en ambas polarizaciones lo que trabajamos fue unos subproductos derivados de cada una de estas polarizaciones de una matriz de textura se hace un análisis textural y se obtienen cuatro subproductos que se llaman de correlación de contraste perdón contraste varianza y entropía esos subproductos tienen que ver también con la superficie observada y nos dan una información valiosa en el caso de los cultivos bueno todo esto fue llevado en conjunto con el trabajo del parcelamiento hecho sobre la imagen spot y con los stack de imágenes estamos hablando de 30 imágenes por dos polarizaciones son 60 digamos es un stack de 60 imágenes y si a cada una de esas le aplicamos cuatro subproductos de correlación contraste entropía y varianza estamos hablando de 240 imágenes o 140 escenas ¿no es cierto? que tiene una variación temporal entonces lo que hicimos fue con un filtrado de esa base de datos un ordenamiento y promediamos la señal radar el buzz cutter en polarización vertical horizontal y vertical vertical como así también cada uno de los subproductos por relación contraste varianza y entropía en ambas polarizaciones y lo que estamos viendo a la izquierda es una escena de la zona de estudio del valle no me acuerdo si este era de abril o del 2017 o por enero creo que era una época de mucho vigor de la vegetación bueno estamos viendo los promedios es decir sobre cada lote sobre cada lote teniendo el shapefile digamos de la vectorización de la zona de estudio bueno trabajando un poco en QGIS con algunos automatismos se puede promediar ese coeficiente de bascater en todo el lote y eliminar de una manera absoluta el aspecto ¿por qué? porque podemos darnos el lujo de saber que dentro de un lote el cultivo es es uno solo digamos es homogéneo en aquellos casos donde haya más de una muestra por lote los descartamos justamente porque no sabemos cuál de la mitad del lote que está sembrado con qué entonces directamente nos basamos en lotes que tuvieran una sola muestra y que tuvieran de cultivo homogéneo claro está que va a haber variaciones entre invierno y verano hay un cultivo de invierno y uno de verano o en el caso de la cebolla bueno que demanda casi toda la temporada luego lo que hacemos teniendo nuestra nuestra base de datos que se llama SAR OBIA database OBIA viene de una aproximación digamos un análisis de imágenes basado en objetos basado en objetos porque ya no estamos trabajando con el pixel sino que estamos trabajando con un valor de bascater unificado para cada lote de los que tenemos para trabajar entonces ahí lo que hicimos fue dividir ese conjunto de datos en una parte para entrenar y una parte para validar ciertos algoritmos de clasificación decidimos probar dos que son random forest y super vector machine y una lógica de votado entre ambos pero eso nos agrega mucha información y evaluamos la precisión global de la clasificación el índice capa y obtuvimos matrices de confusión tanto para la etapa de entrenamiento como para la etapa de testeo yo digamos esto es algo que vale la pena remarcar porque son muy confusos los estadísticos si uno los quiere manipular para quedar bien es decir no todo el mundo muestra el índice capa de la clasificación y no todo el mundo muestra en la etapa de entrenamiento y en la etapa de testeo así que bueno esta división es importante nosotros nos quedamos con los resultados en la etapa de testeo que es donde usamos el modelo entrenado con un conjunto de datos que el clasificador nunca ha visto esa es la idea y vemos cómo clasifica esos datos que no conocía porque clasificar sobre datos que conoce puede ser un poco tramposo entonces vamos a la siguiente acá hay un detalle de la cadena de procesamiento de las imágenes radar implementado en SNAP SNAP tiene una plataforma de software abierto bueno casi todos ya la conocen de la agencia para hacer europea acá están los módulos que están en la en el slide anterior simplemente están abiertos cada módulo tiene unos parámetros que se configuran y como les decía después de la producción digamos individual de cada una de las escenas de esa recorte aplicar los datos de órbita remover el ruido térmico la calibración radiométrica el multilook para disminuir el aspecto bueno se hace se genera un stack que está aquí y ese stack lo que hicimos fue aplicar un speckle multitemporal es decir ahora el valor de un píxel de la serie temporal supongamos de agosto depende de los valores de ese píxel desde mayo desde abril a mayo del 2018 es decir la serie temporal que nosotros trabajamos va desde abril del 2017 un filtro que se llama de IDAN pero hay muchos del I bueno hay muchas aproximaciones filtros de speckle y el filtrado multitemporal tiene esa particularidad yo puedo hacer un filtro de speckle a una sola escena pero es más enriquecedor si ese filtro se aplica con una intención multitemporal entonces como digo el valor de un píxel depende del valor del mismo píxel en todos los instantes de la serie temporal bueno y con eso se configuran se adquieren dos stacks en ambas polarizaciones y de cada uno de esos stacks se derivan productos intermedios como decíamos correlación entropía varianza y contraste vamos a la siguiente bueno acá empiezan a aparecer algunos resultados interesantes es decir que cuál es la riqueza de la serie temporal en el caso de radar bueno aquí lo que estoy marcando intentamos digamos diferenciar son aquellas zonas cultivadas o no entonces uno podría hacer una máscara de cultivo sin saber qué cultivo hay yo puedo medir o determinar la actividad agrícola o discúlpeme si no si no son las palabras adecuadas porque no no soy experto en la materia pero la actividad digamos desde la labranza de la tierra hasta la cosecha del cultivo y ¿por qué? porque las zonas cultivadas son las que más cambios han tenido de todo el valle y la señal radar es donde más variación presenta entonces haciéndose un análisis temporal de estos lotes es posible ver en la figura de la izquierda donde ven en rojo vemos la variación que han tenido esos lotes a través de la serie temporal mientras que por ejemplo pasturas en descanso agropiros bueno digamos los campos que están como olvidados no tienen esas actividades de digamos de labrar la tierra lo cual genera un cambio brutal en la en la rugosidad de la superficie hasta bueno hasta el mismo desarrollo y crecimiento de un cultivo cuando se desarrolla el trigo suponte que cuando larga la espiga hay un cambio también y cuando se cosecha que pasa de estar en un lote que estaba lleno de vegetación a no tener nada inclusive hay cambios en el caso del trigo cuando pasa del estado verde de su máximo vegetación al estado senescente la estructura de la planta sigue presente bueno hay muchas cosas para realizar de todas maneras poniéndole un corte un valor de decisión un umbral a esta variación de cada uno de estos lotes es posible hacer una máscara de cultivo como lo que vemos a la izquierda donde en amarillo está lo que es cultivo y en negro está lo que no sé que digamos pueden ser ciudades lagunas o campos de descanso esto bueno es una herramienta de fiscalización digamos muy poderosa porque si alguien declara que su lote no tuvo actividad uno podría observar con esta herramienta y decirle bueno sí la verdad que sí tuvo actividad porque se nota digamos en el coeficiente de Bascateri su variación temporal que ese lote ha sido sembrado y cosechado vamos a la siguiente aquí quería presentar en cuanto a la variación temporal ciertos diferentes cultivos presentes en el valle aquí hay maíz trigo girasol cebolla cebolla de ciclo largo temprana bueno verdeos alfalfa bueno vamos a ver este gráfico está dividido en dos porque hay dos dos polarizaciones ¿cierto? imaginen que la mitad de la pantalla o sea hasta donde está la línea de trazo amarilla es la variación temporal y coeficiente de Bascateri en polarización vertical horizontal mientras que en la derecha está la vertical vertical desde ya vemos un incremento en la amplitud de la señal que es recibida es decir la intensidad de la señal vertical vertical es mayor pero la polarización vertical horizontal en el caso de la vegetación excursiona mayor así tiene mayor rango dinámico fijémonos por ejemplo en la polarización vertical vertical vamos a ver que el cultivo de girasol que es la curva roja allá por las últimas escenas si ahí no está marcando Alejandro tiene un incremento abrupto mientras que la cebolla por ejemplo temprana o del aro que son las niñas amarillas y celeste están abajo bueno esa diferencia entre ambos cultivos es la que nos permite identificarlos en nuestros algoritmos de clasificación y no es casual que hayamos elegido esto curiosamente estas curvas las vimos después de de clasificar y ahora les voy a contar por qué pero bueno como ven cada instante temporal tiene y cada cultivo un comportamiento diferente y depende del clasificador que uno utilice el algoritmo de clasificación es cuántos beneficios va a obtener de esto vamos al siguiente como les decía no es casual ¿por qué? porque lo primero que hicimos fue un trabajo que presentamos en CELPER en Cuba en un simposio internacional y lo que hicimos fue trabajar a nivel de pixel con tres clasificadores con random forest con uno de la distancia mínima y con bueno con KNN que mide los vecinos más cercanos entonces lo que obtuvimos sin saber lo que nos deparaba el destino en cuanto a la cebolla y el girasol es que los mejores resultados como están visto aquí los obteníamos para la cebolla de ciclo largo y para el girasol hicimos la clasificación de todos esos cultivos que están ahí pero resaltado en amarillo ya veíamos que teníamos buenos resultados este artículo lo presentamos en el año 2018 en el congreso que tuvo lugar en la Habana Vieja y bueno cuando volvimos decidimos seguir trabajando en el tema vamos al siguiente aquí quería presentar algunos mapas que obtuvimos algunos que estén más atentos van a ver que por ejemplo el algoritmo de distancia mínima detecta mucho maíz mientras que Random Forest no bueno eso tiene que ver con el umbral que uno seteó para la incertidumbre del algoritmo en cambio Random Forest digamos dijo bueno si no estoy seguro que es maíz no lo pinto esa sería la idea pero bueno uno tiene que enfocar a aquellos cultivos que está marcando miren ese girasol los dibujos rojos como siguen formas muy digamos aproximadas muy similares en ambas clasificaciones igual está presentación después la van a tener pero bueno esto es a nivel de píxel con series temporales de radar vamos a la siguiente ahí está y acá bueno está una votación entre las tres clasificaciones y lo que hizo KNN en las tres clasificaciones se veía que el girasol era una clase muy fuerte es decir una clase muy marcada donde los lotes se veían muy completos muy sólidos muy robustos los píxeles eso que habla que la clase es muy bien diferenciada por el clasificador vamos a seguir entonces el próximo trabajo que surgió fue bueno clasificar a nivel del lote es decir utilizar la información del parcelario utilizar la información del parcelario para promediar el coeficiente de Bascatera y trabajar con la serie temporal a nivel de objetos es decir ahora yo no tengo la variabilidad de píxeles intralote sino que cada lote está identificado por una sola curva de variación temporal en este resultado que yo veo como muy prometedor fíjense los lotes de las distintas clases de un lado está la verdad a terreno es decir la verdad recolectada por Alejandro y su equipo es decir esto es cebolla esto es girasol esto es cebada y por el otro lado está la clasificación de random forest a nivel de de objetos es decir como tengo el parcelario promedio dentro del Bascatera y puedo obtener resultados y bueno fíjense como siguen muchas formas siguen muy bien bueno están los estadísticos de este resultado vamos al siguiente Ale el siguiente es la matriz de confusión de todo el proceso de clasificación que teniendo en cuenta todas las clases se obtiene un 70% de precisión global y un índice capa promedio de 0.64 aproximadamente vamos al siguiente mientras que para el caso de la cebolla de ciclo largo fíjense como copia la imagen la forma en ambos en ambos la clasificación contra la verdad terreno alcanzamos un 98% de precisión y un 0.67 índice capa vamos al siguiente Ale y en el caso de girasol también un 99% de precisión contra 0.88 0.84 75 de índice capa obviamente no son una extrema cantidad de lotes pero habla de lo prometedoras que son estas dos clases para ser bien diferenciadas vamos al siguiente entonces bueno nos decidimos a justamente implementar la cadena de procesamiento global que mostramos en la idea anteriores para atacar digamos el problema de discernir cebolla y girasol los cultivos digamos que resultaron que resultan ser muy relevantes para la zona de estudio y de nuevo aquí jugando con esa capacidad que tienen las series temporales del radar de poder analizar la variación que tuvo un lote estamos mostrando una composición digamos de falso color de la serie temporal jugando con el máximo una imagen que acumula el máximo de la serie temporal esto lo hicimos con el módulo GRAS de Cousis una imagen de diferencia entre ese máximo y un mínimo y un mínimo y bueno lo que resultó también es que se resalta los lotes cultivados y mientras digamos mientras más verde ese lote más densa esa actividad agrícola por decirlo así mientras más negro o más violeta más escasa la actividad como es en el caso de la laguna de los espejos de agua bueno y la ciudad que está ahí bien donde marca Alejandro está muy estática en el cambio del tiempo obviamente hay árboles alrededor de las calles que cambian su estructura y eso se ve en la imagen radar pero bueno la laguna es el claro ejemplo de la absorción total de la escena electromagnética y la cuestión estática de esta variabilidad en el tiempo vamos a la siguiente bueno aquí quería presentar simplemente qué apariencia tienen estos subproductos en la polarización vertical horizontal de esta matriz que se llama GLSM bueno estamos viendo lo cierto desde la izquierda a la derecha el contraste la correlación la entropía y la varianza que son son resultados estadísticos pero que permiten permiten clasificar o digamos modelar de una manera objetiva la superficie del terreno aquí se abre otro abanico de estudios porque el algoritmo que hace esto tiene en cuenta las direcciones con las que yo recorro la matriz entonces uno podría haber jugado con esos parámetros puede jugar con el tamaño de una ventana también para analizar estas digamos bondades digamos superficiales o de estructura de la escena radar y bueno nosotros elegimos una configuración y seguimos por esa y a su vez como decía como depende de la geometría de observación uno puede jugar con distintas órbitas ¿no es cierto? ascendentes o descendentes sobre el valle nosotros tenemos la órbita de 141 que es descendente y la 68 que es ascendente nosotros trabajamos con una sola órbita de ellas y bueno pero digamos se puede hacer un trabajo de medir digamos las diferencias geométricas de adquisición las diferencias de procesamiento de la matriz GLSR vamos al siguiente entonces para ser un poco exhaustivos nos propusimos hacer una serie de ensayos y bueno y ya que estaba digamos la oportunidad se evaluó un análisis de las componentes principales sobre la stack radar es decir si yo tengo una stack en el peor de los casos como dijimos en el más completo tenemos dos polarizaciones por 30 escenas temporales eso me da 60 imágenes por 4 subproductos de correlación contraste entropía y varianza eso me da 240 imágenes con lo cual aplicamos un análisis de componentes principales para saber si cuál es el costo computacional que uno tiene y si realmente vale la pena tener toda esa información para clasificar entonces partimos los análisis como en 4 bloques el primer bloque que está de los ensayos 1, 2 y 3 decía bueno vamos a probar utilizando dos bandas se llaman bandas permítanme el error digamos de alguna manera porque no son bandas son imágenes son escenas pero si uno habla de una stack de la serie temporal tiene dos bandas es decir elegimos una fecha y esa fecha tiene la pulverización vertical y horizontal y clasificamos es decir cebolla y girasol y medimos en 3 instancias de la de la campaña es decir al inicio de la de la campaña al medio o al máximo duro de la habitación y después cerca de la cosecha bueno ese era uno de los ensayos el 1, 2 y 3 son esos con una sola imagen para ver si es posible clasificar cultivos con una sola imagen como se hace en el óptimo ya les cuento los resultados después luego clasificamos con la serie temporal que es la serie temporal como ven aquí tiene 60 bandas y hicimos dos ensayos es decir aquí se abrían dos posibilidades tener en cuenta el background que es decir todos los cultivos que están que no son cebolla y girasol como una clase extra o no tenerlos en cuenta y activar el análisis de componentes principales o no activarlo entonces estamos analizando esta serie temporal de 30 escenas en dos polarizaciones tenemos 60 bandas y podamos ver dos tipos de cultivos o dos tipos de cultivos y un fondo que no sé qué cultivos son pero lo llamo fondo y puedo activar o no el análisis de los componentes principales lo mismo hicimos con la textura la textura se urge en los cuatro ensayos del 8 al 11 que se harían la serie temporal de los análisis de textura en dos bandas y polarización digamos en ambas polarizaciones con cuatro subproductos teniendo en cuenta el fondo o no y teniendo en cuenta el análisis de componentes principales o no y los ensayos del 12 al 15 creo a ver si son analizando completo es decir ambas polarizaciones más los subproductos de esta matriz de concurrencia que se dan bueno entonces obtuvimos resultados vamos a ver vamos al siguiente vale bueno si en esa en la anterior bueno aquí lo que desarrollamos fue una script de procesamiento en MATLAB y ahora como los datos digamos desde QGIS lo que tenemos es una matriz que tiene un valor se agrega un atributo a cada lote entonces cada lote está identificado con un nombre con una posición geográfica a cada punto y a ese se le agrega un atributo se le agregaron hasta 300 atributos es decir cada atributo por cada fecha y por cada polarización y por cada subproducto que se produce entonces bueno eso forma una matriz que entra a MATLAB los algoritmos de clasificación correron en MATLAB y obtenemos algunos de estos resultados digamos la matriz de covarianza el gráfico está en rojo las precisiones globales los índices capa en entrenamiento y test para todos los algoritmos y las matrices de confusión entonces estamos viendo acá para un caso que fue el ensayo número 4 que tenía se basa en la serie temporal de las imágenes radar en ambas polarizaciones vamos a ver que hay valores altos de precisión global y valores altos de índice capa por el orden 08 09 y bueno que claramente los índices capa de clasificación son menores en los casos de test que en los casos de train porque así tiene que ser y lo mismo pasa con los indicadores de precisión también vemos cuánto tiempo le llevó a los clasificadores a entrenar en el gráfico de abajo a la derecha vemos que su por vector machine demoró sustancialmente más que random forest y vemos las matrices de confusión para ese ensayo vamos a siguiente entonces por cada uno de los ensayos se obtuvo ya obtiene un archivo HTML o PDF que tiene todos los parámetros de configuración que tenía la tabla cómo se configuró el ensayo los resultados parciales que va arrojando el script de mandat y todos los gráficos de manera que yo voy a decir che en el ensayo este qué es lo que probé porque si no nos pasa siempre que tenemos un montón de datos un montón de información imágenes punto base de datos por todos lados y no sabemos qué es lo que probamos entonces acá había un primer menú donde yo elegía quiero componentes principales o no quiero componentes quiero el background o no quiero el background y qué dataset voy a usar de esa manera cuando yo corro el script y se genera un archivo de resguardo con los resultados del test queda configurado qué fue el parámetro que yo puse para correr el ensayo entonces de esa manera tenemos garantía que las cosas están hechas lo razonablemente bien y aquí hay un resumen de los resultados estadísticos no lo vamos a ver todos pero hay un montón de consideraciones y de conclusiones que uno puede tomar pero vemos en general nosotros utilizamos la escala de Monserut que es una escala que habla de los parámetros de precisión global y del índice capa para cuantificar de alguna manera el resultado de esa clasificación bueno de acuerdo con esa escala nuestros resultados van entre muy buenos y excelentes siempre cuando no contempláramos el background vamos a ver que en el caso si vemos el ensayo 4 si nos centramos en el ensayo 4 ahí estamos usando las 60 bandas es decir dos polarizaciones por 30 escenas temporales vamos a ver que en el caso mejor caso obtenemos 95 como el 35% de precisión global y 0,89 en índice capa en la clasificación de girasol y cebolla mientras que si tenemos en cuenta el fondo es decir todos los cultivos que no son ni cebolla ni girasol el valor cae al 89,75 para estoy viendo justo abajo de la franja roja 89,75 para su por vector no asign en test y 0,63 de capa que siguen siendo valores buenos y razonables obviamente hay mucho trabajo para hacer para pulir y encontramos entre esas conclusiones que que bueno fíjense lo que es en el caso de los ensayos 4,5,6,7 estamos usando 60 bandas mientras que en los 8,9,10,11 estamos usando 240 mientras que 12,13,14,15 estamos usando 300 y la variación incluso decae un poco la variación del índice capa y de precisión global no es sustancial en algunos casos disminuye con lo cual eso ya es un indicador que no vale la pena tener tanta información al menos en esta configuración que nosotros utilizamos para analizar la rugosidad como les decía si detectamos también en el caso de los ensayos 8,9,10 y 11 que esta variación de la matriz de concurrencia es una fuente muy buena de información para clasificar y también detectamos en 12,13,14,15 que tener en cuenta todo el stack no agrega mucho valor pues pasamos del 94,19% al 95 en el caso de no tener en cuenta toda la stack entonces resulta mejor tener las localizaciones solas sin todos esos subproductos derivados también vemos en los análisis como de acá no se muestra pero también vimos como decae la cantidad de bandas mientras que los índices de clasificación no decaen tanto con lo cual si uno estuviera en un ambiente de computación comprometido podría optar por el análisis de los componentes principales a sabiendas de que va a sacrificar cierta performance en los resultados de la clasificación vamos a la siguiente algunas conclusiones que podemos arribar bueno desde ya que aparentemente aparece un gran potencial para analizar la clasificación y las coberturas del suelo en un valle irrigado como en el barrio de bonaerense del río Colorado los cultivos de esquirasol y cebollas pudieron diferenciarse muy bien en la banda C del radar teniendo en cuenta estas consideraciones ya lo veníamos viendo a nivel de píxel en el artículo que presentamos en CELPER la metodología de trabajo implementada digamos es posible aplicarla en otros valles irrigados yo lo probé a esto sobre la zona núcleo de Argentina con maíz y con soja y funcionó muy bien ahí tuve tenía un set de datos de 15.000 polígonos y pude probarlo sobre como decía Santa Fe Córdoba Buenos Aires la zona núcleo y pude entrenar los modelos sobre un tile entero sobre la imagen entera de Sentinel 1 y validarlo sobre otro tile con la suerte que entre medio de los dos tiles hay una hay un overlap ahí de las dos escenas entonces pude validar por ambos lados los resultados y obteniendo buenos estadísticos y bueno nos queda podríamos probar estos mecanismos para ver si es sensible a cultivos irrigados de cultivos no irrigados bueno creo que se abre un apanico muy grande de posibilidades en cuanto a la capacidad del radar para el monitoreo de cultivos en cuanto a los estadios fenológicos y para la clasificación ¿no es cierto? para diferenciar distintas clases vamos al siguiente Ale y todo esto tuvimos la suerte y la posibilidad de compartir el camino digamos la experiencia con compañeros mismos del INTA como es Alejandra Cacela que está aquí presente después le vamos a dar minutos si quiere comentarnos la experiencia a Samanta que ya nombró Alejandro a Gabriel Place que es un un gran amigo y colega mío de años allá que trabajamos juntos en todo lo que es Remusensi desde INVAP y desde la universidad también bueno y a Aniel Pascualotto y Jesús Elegio que son esos colegas de la universidad de Valencia en España y a Mila Lubeña que desde INVAP nos dio una mano grande en todo lo que es la traducción y la revisión fina de este artículo que presentamos en la revista Agrónomy hace un par de meses está nuevito donde contamos todo esto en detalle y básicamente es lo que hemos comentado hoy hay un poco más de análisis un poco más de detalles de la zona pero bueno pudimos condensar todos estos dos días dos años de trabajo alrededor de la cebolla o tres en un artículo que resultó bastante interesante y bueno ahí es donde el grupo creo se ha consolidado perdón me olvidaba de nombrar a Cristina que está en el equipo con Alejandro y que bueno hemos tenido muchas reuniones amenas nos debemos unos mates ahí con Cristina y bueno ya nos va a dar la oportunidad esta pandemia de reunirnos y nos queda una transparencia más acá un poco un poco Gabriel la verdad que como siempre muy explicativo muy docente me imagino las preguntas que van a venir pero bueno aquí ya se nos plantea que que podemos ver de aquí al futuro cuál es el desafío más importante que tenemos para poder superar o o ir trabajando ¿no? trabajando mancomunadamente en grupo la verdad que un grupo multidisciplinario se nutre se nutre mucho y se aprende mucho ¿sí? y aquí un poco quedó por ahí quedó un poco ¿cómo decirlo? explícito muy marcado el gran el gran laburo que hizo Gabriel y bueno y el resto nosotros haciendo los trabajos de campo y el resto de la información entonces nos plantean estos desafíos hemos plantado eso seguramente nos faltarían muchos más ¿no? que por ahí ahora en el en la tormenta de ideas en la charla que vamos a tener pueden pueden surgir pero bueno hoy tenemos estos desafíos ¿no? importantes lograr el tema de otros cultivos hortícolas y la productividad y la producción ¿no? bueno hoy que tenemos por suerte ya el acceso a las imágenes aucón comenzar a trabajarlas y ver qué resultados estamos obteniendo bueno y lo que veníamos diciendo y lo que explicó un poco Gabriel el tema de la humedad del suelo y en el caso nuestro en particular de los valles los procesos de salinización pero bueno creo que que eso está no sé Ale Cristina si quieren aportar algo más ¿están ahí? Hola chicos buenas tardes ¿cómo están todos? mira primero bueno felicitarnos por este trabajo tan interesante y mostrar la importancia creo que el trabajo que se hizo de campo y empezando por el trabajo de Samantha en el parcelamiento que ya lo habíamos utilizado en un trabajo previo nosotros pero con imágenes ópticas es muy importante el trabajo de transecta que se hace y de cobertura de la toma de puntos a campo para poder hacer una buena clasificación creo que esto nos permitió allanar bastante el camino para que Gabriel pudiera obtener estos resultados magníficos eso desde el punto de vista del pasado ¿no? desde el punto de vista del futuro y ahí en nuestro trabajo en el valle por ahí el próximo desafío sería hacer esto pero con los cultivos de invierno porque tenemos otro cultivo muy importante en el valle que es el trigo entonces trabajar en la diferenciación entre cebolla y trigo por ejemplo en toda esta época justamente la época que estamos transitando sería un desafío interesante entonces ahí ya tendríamos la diferenciación de los tres cultivos más importantes en el valle y bueno por otro lado es cierto que ahora con las imágenes soundcon con banda L vamos a tener una herramienta bastante interesante para abordar todo esto en el futuro no sé si alguien más quiere decir algo el que quiera hacer alguna pregunta lo escriben por el chat y bueno vamos vamos tratando de contestar Santi te dejo el mando muy bien Gabriel bueno antes antes que nada Gabriel es muy humilde pero una infidencia Gabriel estuvo en en parte de de todos los trabajos de Saucón trabajó mucho para para que él salga ¿no? el que estamos teniendo imágenes ha trabajado mucho en su diseño y en su trabajo pero bueno nada quiero decirlo porque él es muy humilde como verán no, no por favor yo concuerdo con lo que dijo Ale y bueno por ahí lo di por sobreentendido porque bueno son todos de la casa casi ahí tenemos a un amigo que nos está viendo de España y bueno todos saben la ardua tarea que tiene el INTA y estuve ahora justo en contacto también con un grupo de Córdoba y siempre les digo sin los datos de campo la verdad sin sin todo el análisis y el know-how del terreno todo esto es es humo ¿no es cierto? es inviable porque si no sabemos lo que estamos viendo desde arriba es muy muy difícil o imposible prácticamente tener un resultado que sea que sea revelador o que sea concreto siempre vamos a estar hablando sobre sobre supuesto así que bueno yo sé todo lo que hacen ustedes con sobre todo con los recortes de presupuesto a veces y los malabares que tienen que hacer para hacer esas transectas y bueno ahí me he encontrado haciendo cuando hicimos el trabajo con un montón de de material de PDF manuales que han generado de los cultivos de la tierra que la verdad que son para sacarse el sombrero y bueno a veces uno lamenta que no estén difundidos de de otra manera que haya que meter que bucear digamos entre los organismos para encontrar la información que es tan valiosa y tan buena así que bueno desde ya un placer para mí este grupo este encuentro y estoy a disposición siempre una y otra vez para que podamos hacer trabajo en conjunto de aquí en adelante Bueno muchas gracias Gabriel Alejandro Un comentario perdón habla Gabriel Platzek digamos como parte del equipo quería hacer un par de comentarios y es primero muy buena presentación Gabriel segundo muy amena por otra parte en el paper resulta más pero leer todo nosotros lo hemos leído muchas veces digamos y hemos trabajado sobre él allá por los años 87-88 me tocó procesar una de las primeras imágenes del ERS-1 sobre Argentina en la provincia de Buenos Aires en esa época yo trabajaba en La Plata y después tuvimos cursos de la Agencia Espacial Europea liderado en parte por la gestión de Mauricio Fea y una de las cosas que yo veía era que la posibilidad de usar el radar para el agro era tremendamente lejana tenía por ahí algún libro en alemán con todas las explicaciones propias del uso de posible uso de la polirarimetría entonces esta presentación y otras que he visto ¿no es cierto? pero en particular este trabajo me hace muy feliz porque veo la tremenda potencialidad que tiene el SAR para aplicaciones en el agro así como lo tiene también para otras que me son más familiares como el tema de interferometría así que creo que digamos una de las cosas que yo valoro en este trabajo fue la tremenda sinergia que tuvimos entre todos los participantes de muy diferentes fuentes si se quiere de orígenes profesionales y con diferentes motivaciones para seguir y eso ha sido muy buena parte el liderazgo de quien hizo que hizo Gabriel en este trabajo así que eso nada más gracias gracias Gabriel me va a hacer sonrojar bueno Gabriel es un referente también así que si yo soy humilde él lo es más así que créame es un monstruo que está escondido ahí no dice nada dijo este pedacito no más pero fíjense que el procesor en el año 80 y pico si estuvieron atentos a la fecha eso nos data de su vasta experiencia así que bueno bueno ahora ahora sí muchas gracias Gabriel Alejandro y todo el grupo muy buena la presentación muy buenos los resultados que han presentado ahora quería invitarlos nosotros tenemos la modalidad en estas en estas reuniones de trasladarnos a una especie de tablero de control una especie de tablero donde tenemos algunos tópicos para que todos los participantes puedan escribir ahí sus preguntas si ustedes puedan ir respondiendo y en algunos casos por ahí podemos abrir los micrófonos también para algunas interacciones pero lo importante es que quede el log o el registro digamos de las interacciones y las dudas que hay para que después cuando tengamos el video grabado quede acompañado esto un poco con las interacciones que tenemos yo ahí por el chat he pasado el el link del lienzo que usamos para para hacer estos intercambios puedo compartirlo yo acá ahora si les parece donde ya hay algunas consultas y les paso nuevamente no sé si todos pudieron acceder ahí Mariana volvió a mandar el enlace de este padre solamente le dan más yo puse algunas categorías que veníamos replicando de otras charlas como grandes tópicos a consultar como parte de la metodología los datos las leyendas algunas cuestiones propias de cómo cómo se decidieron esas clases próximas clases que algunas estuvieron ahí explicando y surgió también de los comentarios de Alejandra algunas cuestiones ligadas a difusión también no sólo como publicación científica sino como una un conjunto de datos que es necesario para un proceso de toma de decisiones entonces bueno cómo iría alimentar esta información que van generando diferentes sistemas un poco tiene que ver con eso la parte de difusión y estaría bueno quien tenga dudas de cómo se va a difundir ese material que pueda ir incorporando acá preguntas un poco la mecánica de esto es le hacen un clic al más una primera parte para un título y después adentro escriben la pregunta que quieren la idea es que ustedes puedan ir viendo las preguntas y respondiéndolas acá Gabriel Alejandro sí gracias Santi ahí la primera pregunta en el área piloto nosotros tratamos de determinar el área un área en común bastante típica bastante ejemplo de la zona y en este caso en particular una de las variaciones que tiene la cebolla en particular que no es todos los años se produce lo mismo es muy cíclica y también estamos teniendo en los últimos años restricciones hídricas importantes para no usar mucho volumen de agua acuérdense que había dicho casi 2000 milímetros de agua por hectárea en particular en esa área que por ahí la pregunta es qué superficie concreta había era aproximadamente 300 hectáreas aproximadamente sí era más o menos lo que habíamos tomado tanto en las transectas como así en en las observaciones visuales y luego bueno con la clasificación este dio muy muy acertado Gabriel ahí tenés una pregunta para vos me parece bueno ahí ahí me escuchan bien qué software usaron para el procesamiento de las imágenes bueno para procesar las imágenes usamos snap versión 7.0 con una metodología de batch processing con una script hecho en una máquina virtual de linux para 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 facilitar la ejecución con la cadena de procesamiento que mostramos ahí bueno diseñamos un archivo XML y eso por línea de comando se corre en modo automático las 30 escenas bien el kernel para el speck y multitemporal bueno no eso fue fijo se utilizó se utilizó un IDAN creo que con 5 veces con valores bajos 5 y 10 los valores que te da snap para configurar de la cantidad de vecinos pero fue fijo el filtro multitemporal fue fijo no no fuimos variando para por eso está buena la pregunta porque realmente se abren un montón de posibilidades de ensayo de de pruebas hay hay artículos que que tratan de cómo identificar el mejor filtro para cada cierta aplicación o no entonces es realmente mucha la información que hay que que procesar un comentario te hago sobre eso sobre todo por la cantidad de parámetros que tiene el pipeline ese de procesamiento que tienen digamos cada etapa tiene un montón de parámetros sí sí en el artículo están todos detallados los parámetros del filtro bueno podría fijarme pero ya lo tienen ahí lo pueden lo pueden buscar pero desde ya que fue fijo por eso porque se empieza a abrir la cantidad de combinaciones de de espac digamos de polarizaciones con subproductos con configuraciones del filtro con configuración del algoritmo de clasificación la verdad que se vuelve uno dice bueno yo evalúo este dataset así y otro otro trabajo podría ser tratar de refinar los algoritmos de clasificación que no no lo hicimos digamos o sea utilizamos prácticamente el default que tiene MATLAB para Random Forest y para Super Vectomagio en la validación sí en la clasificación lo que utilizamos fue separamos digamos el 30% para test y el 70% de los datos para para entrenar los algoritmos no hicimos un Caffold es decir una un separar el Caffold lo que hace es entrenar con un conjunto de datos de ese dato separar el 10% y validar con eso y después volver a mezclar todos los datos volver a entrenar separar el 10% es una técnica que se suele hacer como recursiva 10 veces por lo menos no no lo hicimos así separamos una sola vez le pusimos una una semilla al MADLAB para lo que hiciera fuera bueno cada vez que ejecutáramos el algoritmo la cuestión randómica esta de separación de los datos fuera siempre la misma y bueno esa fue la la metodología que aplicamos ahí la pregunta iba más a a si habían contemplado las áreas ocupadas por los estratos para decir bueno qué cantidad de muestras necesito para validar esa superficie muchas veces ese factor espacial es independiente de la cantidad de muestras que tengas sino que está más asociado a las ocupaciones ¿no es cierto? entonces si habían contemplado por ahí un factor de área para hacer el análisis de esa actitud digamos no 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 también ahí ahí cabe algo digamos está buenísima también la acotación porque ahí vemos cómo abre otro posible escenario y la la cuestión multidisciplinaria de esto porque la estadística que sigue es inmensa este tipo de cosas que graban son muy valiosas y también nosotros si ven el artículo hay mucho de la zona de estudio está el DEM está las asociaciones del suelo justamente queríamos repararnos en un perfil un poco más agronómico y y en evaluar en decir digamos básicamente el resultado es decir si el CEN tiene uno en cuando se funciona para esto o no funciona o si tiene potencial o no creo que la respuesta fue que sí y creemos después que podemos hacer como el caso de lo que propones un montón de trabajos ya muy específicos realmente sobre el ajuste de los algoritmos sobre el ajuste de filtrado de los datos sobre un montón de cosas que van a referenciar a este a esta primera primera publicación digamos en la materia pero también se buscó que fuera un artículo con mucha fuerza agronómica con mucha información de discutido que por ahí no se encuentran muchos hay mucha gente que es muy matemática o muy física ataca los datos la desbio estándar y se centra en esas cosas mientras que la realidad de la tierra de lo que está pasando por ahí es un poco escasa entonces creemos también que el valor del artículo estaba puesto ahí el foco por eso había que modularlo todo eso no está está perfecto eso era apuntada más que nada después por ejemplo cuando uno intenta publicar superficies o medidas de zonas ocupadas muchas veces son a veces esos requisitos de de validación de las áreas y todo que están siempre latentes también apuntaba eso está clarísimo muy bien buenísimo si ahí marca el tema de los recorridos originalmente originalmente es más hacíamos tres recorridos tres recorridas ya iniciando por ahora por estos meses por agosto septiembre hacíamos una recorrida luego casi diciembre y luego en febrero eran los hitos más importantes de fecha para que eran todo lo que es tema de coberturas desde cebolla girasol maíz distintos cultivos alfalfa pero ahora viendo que por ejemplo el dato que nosotros a veces tomábamos en estos meses agosto septiembre por ahí se nos se nos alteraba porque a veces encontramos suelos preparados y no sabíamos para qué era entonces ahí ya se nos complicaba luego para el análisis y la cobertura entonces ya la decisión es casi mediados de noviembre que ya están implantados los cultivos y luego ya en febrero ya con esas dos recorridas ¿sí? de esta área piloto en lo particular nos alcanza la información de campo y se suma a un alto que nosotros le llamamos datos indirectos pero que bueno que analizamos a través de las texturas porque por ejemplo lo que sucede aquí en el valle es que a veces uno va por los caminos pero al tener redes de drenaje los drenajes anualmente se limpian y se van haciendo montículos entonces a veces no vemos qué hay del otro lado entonces bueno ahí sí seguimos con con el tema de las imágenes de alta resolución para ver qué se encuentra ¿sí? en ese está y siguiendo la otra la otra pregunta hay cierta dinámica en el tema de los cultivos hortícolas principalmente como por ahí creo que mencioné disculpa Ale una consulta ¿estás respondiendo a la pregunta sobre lotes? porque no si puede leerla la pregunta antes así queda alineado ah perdón 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 sí disculpame dice la pregunta es ¿se actualizan los lotes en cada campaña según su uso? cultivos no cultivos bien retomando con la cebolla no se puede hacer monocultivo a lo sumo a lo sumo en suelos muy bien tratados se puede llegar a hacer dos años seguidos pero no pero generalmente se instituye una rotación de cultivos importantes pastura girasol cebolla maíz generalmente esa es la rotación típica que se hace aquí en el barco habían quedado algunas preguntas en metodología no las veo acá en más aprieto más no 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 acá fijate si ves la pantalla que yo estoy compartiendo aparece análisis de series temporales AR importancia justo no a ver tiene una barrita esto fijate acá no estaba con la otra bien que es algo para para Gaby eso hola si me escuchan si dice el análisis de series temporales AR puede usarse en otras aplicaciones por ejemplo determinación de distintos tipos de suelos yo creo que si hace poquito estuve monitoreando un basural y y realmente se ven se ven cambios en cuanto a la textura del suelo lo que pasa es algo que nos planteamos con Alejandro sobre todo con el uso de Saucón y sobre todo con el valle y es un trabajo futuro que surge de este inicial con el cuanto a la salinización del suelo a la humedad a entender si realmente es necesario hay una variación de la constata dieléctrica del suelo por cuestiones de humedad o por cuestiones constituyentes es decir no es lo mismo un suelo alenoso que un suelo limoso entonces yo creo que agarrando rasgos y bueno utilizando la polarización correcta en el caso de la vertical para la banda C que podamos penetrar los primeros 5 centímetros del suelo yo creo que se podría determinar bajo ciertas condiciones claro está que si eso está muy cubierto de excavación si vamos a trabajar en una zona donde el suelo está con un cultivo intensivo va a ser más complejo mientras que zonas más despejadas más alitres digamos bueno se podría apreciar creo que si no lo he estudiado en detalle al fenómeno pero por lo que he visto digamos en el valle y esto de los basurales y las cuestiones digamos hay distintas aproximaciones en cuanto a las composiciones de estructura de la superficie que pueden llevarme a irse con radar después dice esta pregunta es muy buena ¿se pudo determinar la importancia relativa entre los cuatro productos derivados? ¿cuál de los cuatro productos tuvo mayor importancia para el volumen de clasificación? aquí preguntan si ¿cuál es el más relevante? si correlación contraste varianza o entropía la respuesta es no lo no lo probamos así que es un buen análisis lo mismo estaba también uno de los revisores en su momento hizo una sugerencia de decir bueno ¿cuál es el número mínimo de bandas o de atributos que uno debería tener para sin sacrificar demasiado la precisión global y el índice capa para tener resultados aceptables y ¿cuáles se harían? bueno yo le respondí que eso es análisis de fruto de un análisis muy extenso muy complejo por lo cual hay que realmente ver cuáles son las fechas relevantes yo estoy seguro que 30 escenas son demasiadas es decir nosotros descargamos imágenes de marzo a mayo desde abril a mayo como les digo con la la salvedad de que bueno yo estando en la universidad de Valencia me lo vi en la en sending el hub elegí los productos los mandé en un carrito y en un día nada en un par de horas ya había descargado las 30 imágenes cosa que de este lado no suele suceder tan fácil entonces quizá hice abuso de ese stack y no hicimos un análisis exhaustivo pero estoy quizá convencido que para este tipo de clasificación se puede optimizar la cantidad de escenas y también cuál es el de los subproductos que son los más relevantes sí está bueno no sé si te hago otra que no la noté pero me surgió cuando mencionabas cuando hacías la comparación entre random forest y máxima distancia vos decías que algo así como que random forest si no estaba del todo seguro con respecto a girasol y la selección de una clase no en ese sentido qué configuración de random forest usaron qué cantidad de árboles y si obtuvieron probabilidades y después calibraron ustedes los umbrales de decisión o directamente usaron la votación mayoritaria digamos no se usó se usó digamos como en ese en ese trabajo en vez de usar Matlab usamos Snap y se usó la clasificación que viene Snap con el umbral que no me acuerdo si es 05 pero el parámetro que decía ahí es incertidumbre donde básicamente lo que bueno lo que hacía el algoritmo es decir si no estoy seguro que esta clase es la que yo digo que es no la clasifico mientras que la distancia mínima bueno podría ser más generosa o más mentirosa también es algo que quedó fuera de la análisis en ese caso lo que hicimos fue aplicar la máscara de cultivos para justamente filtrar el background es decir con la máscara de cultivos puesta sobre el stack y el producto de eso realmente nos quedamos con los píxeles que eran de cultivo intensivo o que creíamos que eran de cultivo intensivo y utilizamos los resultados que que arroja Snap pero con la configuración creo que era 05 la incertidumbre en random forest está bien o sea que ya con que pase ese umbral de 05 ya ya lo admite como una clase y si no dice no lo pude clasificar pero así es configurable sí 05 calculado con qué cantidad de árboles eran algo así de unos 100 árboles está bien ¿alguna otra consulta que se quiera sumar? si no bueno pregunto yo otra con respecto a la a la difusión digamos dentro dentro para la para la para la región o digamos informe cómo los resultados estos tienen sistematizada la o piensan sistematizar la publicación y la la difusión dentro de INTA a nivel regional cómo cómo tienen pensada esa estrategia más para Alejandro por ahí va sí no no está perfecta perfecta porque el tema surge uno de más allá del PBI que por ahí mencioné una de las grandes importancias es que regula el mercado tener el dato del cultivo de cebolla para el 20 de diciembre es una fecha muy marcada y muy importante porque a partir de ahí el mercado se regula el mercado interno y no mencioné pero gran parte de la producción de cebolla va hacia el Mercosur o hacia Brasil entonces saber realmente cuánta superficie es la que se dispone es importante y por qué ya te digo tiene que ser antes de los primeros de días de enero ya tener ese dato en particular entonces eso es una carta muy importante para la zona una vez logrado esto la idea es difundir este dato en líneas generales porque no solamente para el tema de la producción como yo te digo para el Mercosur sino también para aquellos decisores que de distribución del agua sepan cuáles son las áreas donde hubo mayor densidad donde hubo menos o sea para ir determinando ese valor de cómo manejar los caudales de agua eso es sí sí la idea es publicar el dato sí sí totalmente es decir publicar el dato no hay quizás que lo que más siempre protestan los productores el lugar pero sí concreto con cierta certidumbre decir bueno hay tantas hectáreas para tal fecha esa es la idea claro bien buenísimo entonces si hay alguna otra consulta más creo que hay alguien que estaba escribiendo pero si quiere abrir el micrófono y preguntar después la volcamos la pregunta aprovecho este huequito mientras 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 van surgiendo las nuevas consultas para avisarles que el 10 del 9 a las 14 va a estar exponiendo Verónica Zapino la charla sobre mapas e inventarios de cultivos metodología de mapas de probabilidad de ocurrencia de los cultivos y después tenemos que fijar la fecha para la charla de Fabián Marini de Bordenave sobre discriminación de cultivos en zonas semiáreas está abierta la invitación para quienes quieran sumarse a estos ciclos de webinares de seguimiento de cultivos así que esperamos que alguien más se anote así vamos armando la agenda bien y continuamos no sé si hay alguna otra consulta cuánta timidez hay bueno si no hay si no hay más preguntas les agradecemos la participación hay alguien que está escribiendo les agradecemos la participación y nos vamos a estar viendo el 10 esta presentación va a ser subida a YouTube y se las compartimos así por si hay algún compañero compañera que no pudo participar se lo pueden enviar estoy armando un un sitio ahí de Google como para ir poniendo todos estos materiales así quedan publicados donde también estoy subiendo haciendo un relegamiento de algunas capacitaciones disponibles que hay tanto en SAR como en óptico así que en breve les voy a ir les voy a estar enviando esa información al grupo del I034 y a los que han participado de de esta de estos webinars ahí pregunta alguien si se ha trabajado se ha trabajado con imágenes SAR en Google Engine no no de momento no yo no he hecho nada con eso pero sé que se puede hacer si si bien bueno muchísimas gracias Gabriel Alejandro y todo el grupo por haber participado y haberse tomado el tiempo de preparar una charla para para compartir con nosotros les estamos muy agradecidos gracias a a quienes conectaron la gente de INTA la gente que no es de INTA que también se sumó a participar gracias por la predisposición y las ganas de venir a escuchar nos mantenemos en contacto y seguimos con estos ciclos de de webinares de relegamientos de cultivos ¿sí? para las próximas ediciones y quienes tengan ganas de exponer o me mandan un mail y vamos coordinando también fechas ¿sí? para más adelante ahora para lo que resta de septiembre más o menos vamos a estar cubiertos pero para octubre probablemente tengamos lugar así que bueno un abrazo y que tengan un buen día bueno gracias Santi gracias hasta luego gracias Gabriel gracias a todos no por favor a ustedes por estar ahí gracias gracias felicitaciones chicos gracias Chris saludos besos gracias gracias gracias